Muy buenas a todos, soy Juan Man6 y aquí les traigo un nuevo vídeo como este video en título Hoy estoy aquí con Pablo Buenas Que va a elegir sus 5 camisetas favoritas de mi colección, ¿vale? Si te parece bien, si este vídeo tiene mucho apoyo, si llegamos a... ¿cuántos likes? 70 likes 70 likes me parece muy bien, es el número que estaba pensando Si te parece bien, cuando lleguemos a 70 likes, hacemos un vídeo con tus 5 camisetas favoritas de tu colección Es decir, de la suya propia, no de la mía Creo que puede estar bastante bien Y también podemos hacer el top 5 más feas, tanto de mi colección como de la suya También traer a Laura, pero para ello, mucho like, mucho apoyo, suscribiros al canal Y bueno, como siempre me gusta dejarte alguna pregunta, así que ¿qué les podemos preguntar hoy? Vamos a preguntarles algo nuestro, algo del Getafe, que Pablo lleva una camiseta del Getafe aunque no la veis mucho Y es en qué año se fundó el Getafe Club de Fútbol No creo que haya ninguna camiseta del Getafe Lo dije, ¿no? Sí ¿En qué año se fundó? Lo dejáis en los comentarios Y ahora creo que bueno, te voy a decir algo y ya después empezamos Eh... en el tag de estas camisetas no he metido ninguna que esté en mis camisetas De mi colección, que tú también la tienes, pero no la has metido Vale, vale O sea, las he quitado Vale Algunas que me gustan a mí muchísimo, pero no las he puesto por si acaso hacíamos el mío y no repetir Perfecto, pues mucho like También os digo que por aquí tenéis el mismo vídeo, solo que en vez de con mi hermano, con mi novia, es decir, con Laura Lo podéis ver y ahora sin más arrancamos Camiseta número 5 Y yo voy a puntuarte y a ver si me gustan Las de Laura no me terminaron de convencer A ver las tuyas, dale No mire, cabrón ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Ah! ¡Lo estoy viendo! Ya le hice Una, dos y tres ¡Oh! ¡Claro! ¿En serio? Sí, me encanta esta camiseta Me gusta muchísimo Es brutal, ¿eh? Aquí que meten azulita, este azulito más oscuro Sí Me flipa, encima este año el Depor nos gusta a los dos Sí Nos ha aficionado bastante Y queremos que se salve, obviamente Y si llega al playoff, más... me gusta más No va a llegar No creo O sea, si llega al playoff, te gusta más O sea, me gusta más el Depor Quiero que llegue O sea, pero solo si llega al playoff Claro, si no es como... Sí, es verdad O sea, no, a ver Si el Madrid gana la Champions, te gusta más el Madrid No, pero a ver, si el Depor llega a playoff Me gusta más porque igual tiene la opción de subir a primera Si se queda ahí, es como el Albacete el año pasado O sea, llegó... Te va a dejar de gustar Me gustó Y luego el año siguiente ya es como... Vale, vale, entiendo Y falla que no está aquí lo de... Sabín Merino Bueno, es que Sabín Merino no jugaba este año Teníamos que haber puesto Lucas Pérez Ya, ya, pero... Sabín Merino, plan, que hubiese estado ese año Porque he visto la camiseta que tienes con Sabín Merino Sí Si hubiese estado un chico mejor Bueno, esta camiseta la enseñé en el vídeo de... Abriendo paquetes de Clásic Fútbol Ser Lo tenéis también por aquí Que abrimos esta camiseta y otro producto Que también si no la habéis visto pues os recomiendo que lo veáis Y tienes toda la razón Es un camisetón, como es reciente, yo no me acordaba Pero es verdad que es original Muy barata salió La textura es muy buena El escudo es verdad, es verdad Esta camiseta, mis 10 de momento Porque también entraría en mi top 5, seguro Puesto número 4 No tienes ninguna idea, ¿no? Para mí la del Depor hubiese estado más arriba, yo creo No, no tengo ni idea, no la dije No sé cómo ordenarla, la verdad Me has pillado así de sorpresa Venga, vale, pues una, vale Esto es lo que creo que te va a gustar, me da a ser el lego Una, dos y tres Te he verificado la primero Nooo La de Lain Trash No me gusta, tío Guapísima No me gusta Preciosa Me la compré y... Y más la del año pasado de Jogging, ¿no? Sí, creo que sí No, era de este año yo creo ¿Era de este año? Era de este año, era de este año No, no me acuerdo Tenéis la review también por el canal La dejo en la tarjetita en la descripción Ya sabéis que me gusta mucho el rojo Sí Ya sabéis que me gusta mucho el negro también como combina con el blanco Y encima la línea me parece algo que ha innovado Y que queda bastante bonita La combinación de colores mola Pero es verdad que no sé quién me dijo que me recuerda como un vendedor de comida rápida Es que no es del Burger King o de esta Sino de alguna americana o de allí de América Pero la textura además está muy mal Se da mucho que es falsa Y por esa fiesta no me gusta Me gusta la camiseta No la textura, sino el diseño como es El escudo mola también Luego en negra por detrás entera Es decir, no O sea Sí Esto bueno, igual se lo cago un poco Pero me gusta más que sea negra No como la del Atlético de Madrid hace unos años Que estaba en las redes y se quedaba muy mal Y me gusta mucho por eso Pues para nada Pero a lo mejor esta lo hubiese metido en el top 5 Es que no lo sé Es que igual te digo ahora mismo Que le voy a meter en el top 5 Y mañana le meto en el top 1 Que sí, que sí Eso nos pasa todo No te preocupes Bueno Pues vamos a pasar a la tercera No me la esperaba y no me gusta Al momento estás perdiendo puntos Yo creo que esta te la critiqué O sea, no te la critiqué Sino que te dije que La del Inter La del Inter va a entrar Que no me gustaba Que no me gustaba mucho Pero a la vuelta a ver Y es que ahora mismo me flipa La negra del Inter va a entrar Una Dos Y tres Y tres Mbappé, sí, sí, sí Yo creo que te dije que no me gustaba tanto Y la vuelta a ver Y me flipa Las del PSG La verdad también metí una del PSG Están brutales También tienen el review por ahí por el canal Y camiseta de la de Mbappé O sea, es de versión jugador Es que de verdad La versión jugador Siempre lo digo Es otra cosa Es que es otra cosa Camiseta muy básica Bueno, comentalo tú Que siempre comento yo Camiseta muy básica Pero que queda muy bien Muy bonito El PSG no es un equipo que me encante Pero sí que es verdad Que esta camiseta me parece brutal Mbappé Que lo tenemos en equipo detrás Me parece que se la está sacando Y que va a llegar a ser un futbolista increíble Va a ganar algún balón de oro que otro Entonces queda muy, muy, muy bonito Encima el 7 Un número bastante bonito Mejor que el 29 Que llevaba antes Sí, sí, sí Y la verdad es que camisetón No sé qué te parecerá a ti Sí, sí, brutal, brutal O sea, no entro en mi top 15 Pero Porque es demasiado básica Pero sí que No sé, es que sobre todo la tela Hacedme caso La presión juego se nota un montón Camiseta de la Champions Air Jordan Que además es tan malo a un huevo Es tan malo a más que el United Y con Mbappé 7 Como dice Pablo Brutalísimo Bien, bien, bien De momento ok, eh Ok, ok De momento me está gustando Es verdad que la de Lane Trash Ha perdido puntos Escuchala Pero de por ello Y pesas caballita Sí Pa Puesto número 2 Una Dos Yo creo que te vas a sorprender Una Bueno, no te vas a sorprender Venga Una, dos y tres Sí, te lo he dicho La única que ha acertado, eh Sí, sí Es brutal Es brutal Es brutal Esa que lo diga más La meta en el top 2 Porque la top 1 A mí me flipa Ya la llevo viendo bastantes años Y me sigue gustando mucho Entonces esta la meta en el top 2 Y bueno Lautaro por detrás Hablando primero de la zona detrás Me encanta el 10 Es mi número favorito Lautaro me parece un jugador También muy muy bueno Y que al principio No rindió tan bien Y que ahora ha estado Dando el nivel que se esperaba La camiseta en sí Mola muchísimo Estos detalles que lleva la camiseta Me parece preciosa Es versión jugador, ¿no? Sí De nuevo Versión jugador de nuevo También la tenéis por aquí De caca gol Brutal Pirelli Me gusta mucho Cómo queda con la camiseta en sí El Nike este Igual no me termina de convencer Por cómo lo han hecho No por las camisetas Cómo lo han hecho Que igual me gusta más el logo normal Pero en sí Me gusta muchísimo Es que el negro y el amarillo Quedan genial Como dice Versión jugador Además es que no se queda sosa Porque algunas que son negro y amarillo Y se quedan sosas Esta como tiene aquí los patrones Del Inter De la estrella Pone Inter también Queda muy bien A mí el cuello no me termina de convencer O sea no me Redondito no me gusta Pero aún así es un camisetón Y evidentemente estaría en mi top 10 O sea que estamos coincidiendo bastante Muy bien Bueno vamos a por la última Vamos a por la última Creo que puede ser de la Juve No sé por qué Ahora que has hecho No, no, no No es de la Juve Juve, ni Liverpool, ni Elche He metido en este top Porque las tengo yo todas Ah, pero es que Elche es muy normalita Tampoco Entonces, bueno ya Pero así que haya visto Y del Getafe tampoco metí ninguna Aunque hubiese metido una Que sabe exactamente cuál es Bueno, no se puede No la tenemos porque la perdimos Ah, sí, claro O sea hubiese sido mi top 1 Pájaro Primera, first one Vale, antes de enseñarla La meto porque Lo que he dicho antes La he visto durante bastantes años Y me sigue flipando Entonces Igual a Juan no le gusta A mí me flipa Luego dejáis por los comentarios A quién O sea si os gusta o no Si os parece bien el top o no Puede ser la de Lyon, eh Creo que puede ser la de Lyon Vamos a por ella Una, dos Es la de Lyon Y tres Una es la de Lyon Ah, shit Te lo dije en su momento Me encanta el blanco Como queda con el azulito Sí El número azulito que ahora lo enseño De Mauri Cardi Cuando estaba a un gran nivel Y es que me flipa esta camiseta Yo es que me la compraría Ahora mismo Si tuviese oportunidad Me gusta mucho el blanco En las segundas equipaciones Y es que la de Lyon Siempre, siempre, siempre Me gusta Espero que hagan más equipaciones Como esta Porque es que me la compraría Mira que el Lyon A mí no es un equipo que me guste Pero es que me encanta esta camiseta Y te la he dicho como 80 veces Es muy básica Porque es blanca Y ya está Y con el juego este Pero En la simpleza está Está a gusto Y metiendo el neken azul El pino en azul Es verdad que no es versión jugador En versión jugador Hubiese sido Está a ver si va Es verdad que se nota mucho Que no es versión jugador Pero bueno A mí me gusta mucho Sí, sí Es brutal De hecho Yo no sé si lo habréis visto ya En algún vídeo que hice Sobre mis camisetas del Inter Si no lo voy a hacer próximamente Caso es que sí que es también De mis favoritas Igual no tanto Porque como llevo tantos años con ella Ya me he acostumbrado Pero no sé si es un camisetón Sí, sí Y muy bien Vamos a pasar ya a las conclusiones Creo que voy a ser bueno Bueno, mi conclusión Sobre las camisetas elegido Deport me flipa Inter me gusta mucho La blanca La negra me encanta La del PESA que también está muy bien Y la que menos me gusta Es la del Eintracht Pero bueno Aún así Me gusta mucho más tu valoración Que la de Laura También es verdad Que vivo contigo A ti te gusta el fútbol A Laura no Es normal que tú coincidas más conmigo En gustos Y bueno pues Que si les ha gustado a ellos Que lo digan en comentarios También que digan De toda mi colección de camisetas Que ellos han visto Cuáles sus tres favoritas Por ejemplo A ver si os acordáis De todas mis camisetas Tenéis un montón de enlaces En la descripción Para refrescaros la memoria Y también que suscribáis al canal Que es muy importante Y al canal de Pablo Que dentro de poco Creo que vas a hacer cosas Sí, eso espero Porque ahora me ha llegado Una cosa importante Que es el ordenador Y voy a intentar la recaña A ver si sale pronto la NBA Que es un juego que me gusta Y le doy cañita Pues eso es A ver Suscribís al canal de Pablo También el de Laura Los cintos en la descripción Y nada Como digo Dejad un like Responded a la pregunta Os podéis suscribir También aquí En nuestra izquierda Sígueme a mí en Instagram El tuyo es que no lo pongan No hay dinero No hay dinero para otros No hay dinero Encino lo tengo en privado Eso es muy feo Os dejo por aquí también El vídeo de las 5 camisetas Favoritas de Laura Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Adiós Perfect, perfect, perfect Buen vídeo, buen vídeo Me ha gustado